Y esta noche en Saracay Noticias nos enlazamos con Walter Molina, geólogo y experto en riesgos, para conocer a qué se deben los cambios de clima en Santo Domingo y la región. Además, si la ceniza del volcán Sangay podría tener alguna repercusión. Buenas noches, Walter. Bienvenido a su espacio de noticias. Muy buenas noches, mi estimada teleaudiencia. Gracias por la oportunidad al canal, por permitirme llegar y discernir sobre las diferentes situaciones que nos presentan en este momento en aspecto natural a nivel del país. Walter, en estos últimos días se ha evidenciado variación en la temperatura. ¿A qué se debe estos fríos que sentimos los santodomingueños? Bien, el clima en Santo Domingo es normal que la temperatura en época lluviosa suba, se incremente. Pero en época que ya no es lluviosa, baja unos cuantos grados. Santo Domingo y en sí mismo el país se encuentra ubicada en la parte ecuatorial del globo terráqueo. Por lo tanto, tiene influencia de lo que es la temperatura del hemisferio norte y de lo que es también la temperatura y clima del hemisferio sur. Eso está en función del viento y de cuán fuerte esto se produzca. Nosotros tenemos tres elementos que son muy importantes, que influyen en nuestro sector. Uno, el estar ubicado en el eje ecuatorial. Dos, en recibir influencias de la Amazonía y del Océano Atlántico. Y una tercera influencia, básicamente, es del Océano Pacífico. En este momento estamos recibiendo una influencia de la parte amazónica y de la parte atlántica, que es la que en este momento estamos sintiendo, no solamente aquí en la ciudad de Santo Domingo, sino en todo el país. ¿Cuál es la proyección respecto a las lluvias en esta provincia? Tenemos tal vez algunos meses como para que la gente un poco tenga esta cautela, esta precaución. Como conocemos Santo Domingo de Los Áchilas, estamos en la zona trópico húmedo y obviamente es beneficioso para el sector agrícola. Pero los ciudadanos, ¿qué debemos tomar en cuenta? A ver, nosotros, antes te indicaron básicamente un gráfico en la cual teníamos nosotros la temperatura que nos gobierna aquí. Nosotros tenemos un promedio aproximadamente de unos 22 a 20 grados centígrados a nivel anual. Pero en cuanto a precipitación, nosotros iniciamos nuestra temporada lluviosa en noviembre y termina en mayo. En este momento nosotros justamente vemos aquí que la precipitación para el mayo se está en 257 milímetros en el mes y cayeron aproximadamente ese volumen. Para junio se espera ya la mitad de ese valor, o sea, 112, y para julio 62. Es decir, que en el mes de agosto es el mes de menos precipitación para nuevamente comenzar a retomar la precipitación ascendente hasta en el mes de diciembre ya volver a la época lluviosa. ¿Qué implica esto? Nosotros durante todo el año recibimos precipitación aquí que nos favorece como territorio agricultor que somos. La humedad también es elevada. Tenemos entre los 85 y el 100% de humedad. Esto permite que nosotros no utilicemos el riego y favorezca de igual manera la agricultura. Es un potencial que nosotros tenemos que aprovecharlo y que muchos de los casos, por tener en abundante, ahí vemos ahí este gráfico, en el que en el país los picos más altos nos están indicando que existen dos temporadas lluviosas y dos temporadas secas. Pero Santo Domingo tiene, al inicio del año, es el sector donde más llueve a nivel del país durante todo el año. Bueno, aproximadamente sobrepasamos nosotros los 600 milímetros y este es el sector de la Concordia en el mes de marzo, el que recibe la mayor precipitación a nivel nacional durante todo el año. No somos la zona más lluviosa porque solo tenemos una época lluviosa y una época menos lluviosa, mientras que en el oriente y otros sectores del país tienen dos épocas lluviosas y dos épocas no lluviosas. Ahí vemos básicamente el de la Concordia, que es el sector más lluvioso del país a nivel anual. Es en el mes de marzo y en el mes de abril donde más llueve en el país y es aquí en Santo Domingo donde se concentra esa pluviosidad. Con la gran ventaja de que nosotros este año no tuvimos gran afectación porque no ocurrieron lluvias de alta intensidad, sino básicamente que la lluvia se distribuyó a lo largo del mes mesurando la intensidad y disminuyendo el riesgo por intensidad de lluvia. Podríamos regresar, por favor, si producción me ayuda, a la gráfica donde podemos evidenciar cuál va a ser el comportamiento de las lluvias, especialmente en agosto, julio, agosto, hasta septiembre, para que los ciudadanos podamos también observar y saber qué es lo que va a ocurrir y tomamos las debidas precauciones. Aquí tenemos el dato. La precipitación 428 es al mes en enero, 468 en febrero, en marzo 475, en abril 463. Esto es para la ciudad de Santo Domingo. Perfecto. Hay que quedar muy claro porque cada región tiene su precipitación promedio anual. Este es un promedio de 30 años. Es en el mes de agosto el menos lluvioso, pero eso no quiere decir que es época seca, que deja de llover. Siempre en Santo Domingo, por ser como usted antes recalcaba, ser la zona del trópico húmedo, va a llover todos los meses. De pronto no lluevan 30 días y justo en el día 31 puede llover, pero siempre va a llover. Sí, tenemos temperaturas muy bajas en este momento. Esto también un poco dificulta al tema de salud de la ciudadanía. Nos toca sacar muchas veces los saquitos, las bufandas, para que la gente se pueda proteger. Bien, a nivel mundial, cuando nosotros consideramos que llegó el verano, la época menos lluviosa, inmediatamente nosotros nos sentimos felices porque sube la temperatura. Aquí en nuestro sector ya no existe la humedad porque se ha evaporado de la época lluviosa y deja de comportarse como una olla de presión, que es la que hace que en invierno suba la temperatura en nuestra región. En este momento, en época de verano, donde la humedad es menor, básicamente lo que tenemos es un nivel de temperatura más baja que respecto a todo el año. Entonces, un promedio aproximadamente de 19 a 20 vamos a percibir durante todo el día. Aquí vemos la media térmica, sí, para estos meses, 22, 22, 22, el promedio. Pero en el momento del frío, que son desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana aproximadamente, tendríamos temperaturas de 19, 18, 18, 17. Para que entendamos más o menos qué es lo que tenemos en este momento y poder verificar los valores de temperatura, en este momento tenemos aquí en la ciudad 22 grados a 23 grados, dependiendo del sector donde nos ubiquemos. Esa es la temperatura ambiente. Temperatura ambiente de 22 grados. ¿Qué es la temperatura promedio nuestro para todo el año? Perfecto. Cambiando un poco de tema, existe la posibilidad de que la ceniza del volcán Sangay pueda llegar a la provincia y qué recomendaciones son las más adecuadas para la población. Bien, el rayo de influencia del volcán Sangay podría llegar a precipitar en nuestro sector ceniza volcánico que se apreció en Guayaquil. El tema está en que la dirección del viento es la que influencia directamente y su velocidad en cuánto puede abarcar la ceniza en su distribución. Bueno, llegó no solamente a Guayaquil, la ceniza se evidenció en Santa Elena, es decir, que pasó los 170 kilómetros de distancia que hay entre el volcán Sangay y Guayaquil y se proyectó 85 kilómetros, llegó cerca a los 250 kilómetros que fue trasladado la ceniza volcánica desde su punto de origen hacia el sector occidental. Santo Domingo, Guayaquil con Sangay está alineado casi en forma horizontal, está totalmente hacia el occidente, mientras que Santo Domingo se encuentra hacia el noroccidente. Podría llegar siempre y cuando los vientos favorezcan en este sentido la dirección del viento y en función de ella la cantidad de ceniza que podía ser trasladada. Walter, un último mensaje que usted quiera emitir para las personas que lo están observando y escuchando en ese momento. Gracias. Recordemos que la ceniza volcánica es roca volcánica micro fracturada, son cristales de vidrio los que básicamente están componiendo la ceniza volcánica. Por lo tanto, ¿cuáles son los cuidados? Obligatoriamente no deberíamos salir el momento que está cayendo ceniza, pero es necesario trasladarse. Por lo tanto, lo que ha caído es muy probable que sea levantado con el tránsito. Es decir, necesitamos protegernos la vista con algún tipo de gafas, la garganta a través de las famosas mascarillas, y evitar básicamente que estas partículas nos caigan directamente en los brazos, porque al ser micro vidrios, nosotros al frotarnos los brazos o la cara, y si esta ceniza se ha depositado allí, vamos posiblemente a tener unas pequeñas fisuras o rasguños. Por lo tanto, en cuanto a la piel, eso es lo que se debemos de cuidarnos. En cuanto a las medidas respiratorias, pues ya les he indicado, son mascarillas que debemos usar, y lo mismo, protegernos la vista con gafas. Considero yo que en esta época los vientos son de este a oeste. Muy poco va a ser la influencia que tengamos nosotros con el viento que se pueda cambiar con esta dirección hacia el noroccidente. Por lo tanto, esperemos que no nos llegue acá la ceniza, pero de dárselo, ya sabemos, nosotros tenemos experiencia aquí, la hemos vivido porque la hemos sentido durante varias erupciones volcánicas, procesos detectivos, del Cotopaxi, del Pichincha, que hemos receptado. Hasta del Tungurago hemos decidido, sabemos cómo comportarnos. Lo único que hay que desempolvar nuestro catálogo de costumbres, nuestro manual, y proceder. Las mascarillas ya las tenemos por el coronavirus. Exactamente, eso es lo que le iba a decir, Walter. Ahora, también el tema de bioseguridad de cada uno de los ciudadanos nos exige utilizar tanto gafas como mascarilla, y eso también nos va a ayudar para protegernos de este material volcánico que posiblemente llega a la provincia. Walter, muchas gracias por estar con nosotros. Una última recomendación. De ocurrir la presencia de ceniza volcánica, lo que se hace es recogerla con una escoba, no baldearlo, no echar agua, porque es un elemento básicamente que tiende a ser como cemento. E inmediatamente tendríamos problemas con nuestras alcantarillas. Por lo tanto, lo que se recomendaría es recogerla con una escoba y botarlo en funditas al tacho de la basura. Gracias, Walter, por sus recomendaciones, muy importantes, por supuesto.